Y lamentablemente, nuevamente, insuficiente, por lo cual el Frente la rechazó de plano directamente. No tienen en cuenta para nada, ya todos los indicadores hablan de arriba del 32% de inflación y no llegan al 20% sobre el salario de diciembre y a empezar a pagar a partir del 1 de agosto. Y una suma fija de material didáctico, o sea que... La respuesta en sí, ¿cuál fue? Eso, 19% más 210 pesos de material didáctico. Que esa es totalmente en negro, obviamente, porque es una suma fija. Así que bueno, se rechazó de plano en el mismo momento. Al no... O sea, es poco serio. Nos llaman, nos llaman, nos llaman. Nos llaman cuando se les da la gana, porque esta es la otra realidad. Cuando tienen ganas de llamarnos. Para hacernos ofertas que, la verdad, que no impactan en el bolsillo de nadie. Más si vos tomás el sueldo del mes de diciembre del 2017. O sea, sobre la base de 12.000 pesos de sueldo inicial. Entonces, bueno, se volvió a rechazar y lamentablemente iremos a medida de fuerza. La continuidad es esa, medida de fuerza la semana que viene. Y esperar que vuelvan a ser llamados por una nueva propuesta, ¿o qué? Y la propuesta era, si la aceptábamos, que nos volvían a llamar en octubre. Ahora la rechazamos, así que no sabemos qué van a hacer a partir de ahora. Lo que sí nosotros sí sabemos lo que vamos a hacer, que es cumplir con lo que ya teníamos mandatado, que son tres días de paro, martes, miércoles y jueves. Que todos los sindicatos ya lo teníamos votado y aprobado. La semana próxima ya está decretado, tres días de paro. Son tres días de paro, están decretados, lamentamos mucho. Pero bueno, no nos extraña nada. Lamentablemente la educación pública no le interesa a este gobierno, ni al gobierno nacional, ni al gobierno provincial, ni al gobierno municipal. Porque las compañeras hoy estuvieron en el Consejo Deliberante haciendo uso de la Banca 21 y vieron cómo el oficialismo, después de un cuarto intermedio, había lavado totalmente el documento que habían presentado todas las organizaciones. Estuvimos con la concejal Nora Polich y nos contó que en realidad toda Banca 21 se pasa a comisión y en este caso se dio tablas y que a su vez en ningún momento dijeron que rechazan la educación pública, sino que la forma. A ver, hacen un comunicado totalmente lavado. Las chicas pueden dar más fe. No puedo leer si quieren. Exactamente. Te leo el artículo que fue el de la controversia. Nuestro proyecto decía, el Honorable Consejo Deliberante de Tandil expresa su preocupación por la situación de la educación pública a nivel nacional y provincial, determinada por las medidas de ambas gestiones que van en detrimento de la calidad educativa y pérdida de derechos para alumnos docentes y no docentes. Y el que fue aprobado, por la mayoría de Cambiemos, dice, el Honorable Consejo Deliberante de Tandil manifiesta su irrestricto apoyo a la educación pública y que se privilegie su acompañamiento presupuestario para llevar adelante las políticas educativas. Claramente no es el proyecto que nosotros presentamos. Gracias por ver el video. Gracias.